Hola mis amores, ¿cómo están? Feliz domingo, hoy es domingo 22. Tuve que ponerme en la habitación de Corali porque en la sala hay una bulla con el club. Ustedes saben, yo siempre con lo mismo, pero nada. Bienvenidos a un videíto más. En el día de hoy estaré cambiando cortinas, cambiando la alfombra, voy a abrir el arbolito. No lo voy a decorar hoy mismo, pero sí, voy a avanzar en algo. Entonces nada, bienvenidos a un videíto más y muchas bendiciones. Bueno, miren, yo tengo aquí estas cortinas, yo las voy a poner. Voy a poner esta blanca. Yo tengo una roja, pero yo no sé si ponerla roja o poner blanca, porque no sé, como que tengo ese dilema, como que no quiero poner cortinas rojas. Sí tengo decoración roja, pero no quiero poner cortinas rojas. A mí mis cortinas favoritas son como las blancas, entonces estaré poniendo tres. Esta, ustedes la han visto ya, y también estaré poniendo esta. Cuando yo compré esta cortina, yo pensé que eran dos hojas, pero cuando yo llegué a la casa, ¿qué la abrí? Pues no. Incluso esta cortina pesa como si fueran cuatro cortinas juntas, literal. Entonces estaré poniendo esta en el medio. Como saben, tienen como algunos, es incluso yo la compré para un diciembre, miren. Disculpenme la iluminación, pero es que hay una bulla terrible ahí afuera, incluso se oye un poco, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Yo no voy a dejar de grabar. Y nada, voy a quitarlas, primero voy a pasarle como un trapito ahí a la ventana, para luego comenzar a poner las otras, porque quiero comenzar a hacer eso hoy, ya. Hoy es el día de comenzar a poner la decoración de Navidad, porque ya para mañana es tarde. ¡Gracias! 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 mismo tamaño pero no entonces la base yo creo que le va a quedar un poquito pequeña y miren se vería muy bonita por el color de la alfombra pero yo voy a ver cómo lo puedo hacer pero miren aunque yo no le ponga la base eso no necesitaba eso no necesita nada sólo único que necesita está así que yo termine de moverle esas cosas de abrirlo porque eso es ahí no yo estoy emocionada y como lo puedo eso queda afuera oye timón y yo voy a agarrar esa torre No, pero pónsele. Cuento, miren. Así quedó. Todavía yo ni siquiera lo he abierto. Y miren qué súper bonito se ve. Miren la alfombra. Los cojines no los he cambiado. Porque hoy he hecho muchísima cosa y estoy agotada. Las cortinas las cambié. Ahora me voy a poner a abrir el árbol. Miren la alfombra. 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 y mis amores con esta hermosa imagen de este hermoso árbol me despido saben que estoy súper emocionada con él me encantó de verdad y nada en el próximo vídeo pues le estaré poniendo las luces y estaré haciendo algunas cositas y nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver bye y